Bueno, 11 de abril, cuarentena, este árbol es un ciprés, también de Pablito, la gente venía con un diseño, y parecería decir, bueno con esto flaco, ya está, que más querés, y saben que lo doy vuelta y vuelta y no termino de, bueno ahí la pelota esa que se engorda, son esos diseños que me pintan 25 posibilidades y nunca me decido, me trabo, viste, a veces me pasa que cuando, ya cuando no sé ni el ángulo de plantado, ni el posible frente, por lo menos en mí es una clara señal de que no es el momento, y lo vuelvo a subir, lo dejo ahí un año más, lo miro, lo miro, lo miro, lo miro, pero sin ángulo de plantado y sin potencia al frente, es un tema, bueno, mientras tanto obviamente lo dejo ir, posta, sería re sencillo, me hago el boludo, sigo esta rama, hago una especie de empujado ahí por ese lado, obviamente ese rulo, algo de potencial, es claro que hay que sacarle, es claro. Ahora, después, si me hago el boludo, me hago la típica y lo voy bajando, qué sé yo, estoy en esa etapa que tengo ganas de hacer cosas que por lo menos a mí me salgan de lo convencional, otras veces no, no sé, buscar algo, algo especial, para un árbol especial, qué sé yo. Voy a ver si pinta algo, en este es el bichito. Bueno, en este caso, lo que yo recomiendo cuando están muy perdidos, como siempre digo, es, o por lo menos a mí me gusta basarme en lo que sería la línea del tronco, entonces en este tumulto de verde, obviamente, uno se marea. Yo, por lo general, me pasa que a veces no tengo la suerte de tener decidido bien qué hacer, puedo tener una idea, viste, pero lo que me ayuda a mí mucho en estos casos es hacer una limpieza, ¿sí? La limpieza ya sabemos, toda rama que ocupa un lugar que no va, toda rama que va para abajo, donde salen 20 a mismo lugar y la zona está saturada, en fin, todo lo que venimos hablando. Entonces, con esa limpieza un poco nos va, nos va a dar otras perspectivas al árbol, se va a empezar a poder observar más en detalle, y quizás con eso, bueno, uno pueda ya tener otra herramienta para diseñar, ver posiciones de plantado, potenciar virtudes, en fin, pero primero limpiar todo. Bueno, después de una poda drástica, incluso, con semillas de ciprés, una poda drástica, me quedé con esto. A ver si puedo ir de acá. Siempre firmo rápido y mal. Vamos a ir bajando. Bueno, lo que hice fue limpiar un poco, no se va de foco en tercer lugar, para potenciar los movimientos esos. Este árbol originalmente había intentado hacer una cascada y después, bueno, se fue dejando ir y nunca más se tocó. Entonces, en este caso prefiero quedarme con todo lo de la punta, me refiero bien. El plan A, obviamente, es aprovechar esta rama que ya tiene un lindo movimiento, continuarla y listo. Perdón, el plan A sería usar todo, ¿sí? Que sería, para mi nivel, lo complejo. Sacar el mayor potencial. Este, a veces menos es más, a veces no. Bueno, si suma, va. Si veo que es un bondi, lo saco. Entonces, el plan A sería, después veo bien el ángulo de plantado. Pero más o menos por ahí. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, ahora lo que acabo de hacer es, este, poner, este, yute, lo uso como rafia. Busquen, en Bolsa y la Pacha pongan yute, va a salir, y si no, en el grupo de YouTube, que la idea de ese grupo también es, este, que no se vaya perdiendo la info que me parece importante, creo que mucho del contenido que está ahí es, es bastante variable, bueno, algunos pueden estar de acuerdo con algunas, con todas, pero bueno, la base está. Y creo que si se ponen a ver, por más que sean largos y aburridos, pues no me dedico a eso, a enseñar, digamos. Creo que he mostrado desde cómo limpiar, cómo cultivar, cómo seleccionar, cómo modelar, cómo cicatrizar, cómo enrafear, cómo alambrar, y en fin. Bueno. Entonces, el yute bien mojado, entonces cuando, eso va a ayudar a dos cosas. Obviamente va a ser, ayuda con un buen alambre, a que doble, porque está todo compactado. ¿Sí? Si le vamos a hacer torsiones complicadas. Y segundo, si se llegase a quebrar en alguna zona, ya cumplirá la función de, como si dijéramos un yeso antes de que te quiebres. Entonces, tiene más chance la planta, ante una quebradura de las fibras, de volver a recuperarse. ¿Sí? Bueno. Ahí está el yute. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Saludos. Bueno. Alambrado. Aparte de eso, apareció un hormiguero que me estaba viendo loco. Lleno está. Ahora medio, algunas las saqué, pero me están picando, que mamá mía. Bueno. Alambrado. Nada. Cuarentena, complicado el tema del alambre. Tenía un retazo ahí que encontré. Y bueno. Voy a ver cómo puedo y probablemente tenga que combinar colores. Después, porque me queda el aluminio pintado. Vamos a ver. En principio, vamos a tratar de, primero, darle un movimiento al tronco. Y después, en base a eso, espero no ver alambrado todo esto al pedo y que se vaya. Bueno. Y dar un movimiento al tronco y ver qué onda. Cuarentena está complicado el tema del alambre. Bueno. Ahí, más o menos, lo estoy dando en movimiento a lo que es la primera rama. A ver si levantamos esto. Se puede apreciar. Ahora, el tema es que esta es muy pesada. No tengo forma de acompañar, o yo no le encuentro la forma de darle armonía. Bueno, probablemente corte esto y me quede con esa y alguna de atrás. Y en todo caso, última la saco por completo, ¿no? La línea del tronco ya. Más o menos, lo hay que liar algo así. Bueno. También lo tenemos modelado del árbol. La verdad que quedé muy, muy conforme. Me gustó. Estoy muy conforme. Bueno. Ahora, obviamente, que esperé que rebrote. Pero me gustó la mezcla de aprovechar. Esa segunda, esa segunda horquilla estoy muy cansada. Acabo de terminar. Esa segunda horquilla. Pero bueno. Aprovechar todo el potencial. Espero les guste. Yo tengo que alejarme. Bueno. Gracias por ver el video.